Nací en el 87, en Dinamita, Durango Y me crié en Gómez Palacio, y ahorita en Tijuana ando Mis viejos son mi vida, ellos son mi gran tesoro A mi abuelo quiero mucho, y a mi abuelita la adoro Don Heriberto Cruz Márquez, así se llama mi abuelo Y lo verdad delgado es, mi abuela que tanto quiero Soy Jorge da Vilacruz, y me gusta la parranda La música de Chalito, esa es la que más me encanta Y un saludo para toda la comarca lagunera Cuando salí de Durango, fui a Mazatlán, Sinaloa Fue mi primera aventura, después me fui pa' Sonora En Mazatlán lave platos, y en Sonora fui burrero Salí vivo de una trampa, si no es por mi astucia muero Cuento con muchos amigos, pero no en todos confío Solo de Jorge Cisneros, que es mi compa y del Cifío A mis abuelos conocen por Don Beto y Doña Leoba Yo estoy al pendiente de ellos, cada instante, a cada hora Saludos pa' Dinamita, ese es mi rancho querido Saludos pa' todos mis tíos, que de ellos nunca me olvido Saludos pa' todos mis tíos, que de ellos nunca me olvido Saludos pa' todos mis tíos, que de ellos nunca me olvido Saludos pa' todos mis tíos, que de ellos nunca me olvido Saludos pa' todos mis tíos, que de ellos nunca me olvido Saludos pa' todos mis tíos, que de ellos nunca me olvido Saludos pa' todos mis tíos, que de ellos nunca me olvido Saludos pa' todos mis tíos, que de ellos nunca me olvido Saludos pa' todos mis tíos, que de ellos nunca me olvido